Nos llena de mucho orgullo saber que hay una municipalidad que se preocupa por esas cosas tan importantes y los derechos individuales del ser humano. Por eso, mucho gusto de tener, mucho gusto de saludarla. Víctor, contanos de qué se trata, qué es todas las actividades, porque vamos a tener actividades hoy y mañana por acá. Gracias, el 11 de febrero del 2011 fue declarado Ciudad Libre de Despeñación, se lo fue violación. Desde esa fecha hasta ahora hemos estado tratando de desarrollar actividades que promuevan los derechos humanos y que promuevan esa ciudad sin discriminación. Esa es una actividad que trae e involucra diferentes sectores sociales que llaman...